Octubre es el mes más ocupado para las superestrellas de lo sobrenatural Pero no precisamente porque estén cazando fantasmas o criaturas Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta El Geek, les saluda Jorge Los cazafantasmas siguen trabajando luego de los eventos de su última película Cazafantasmas Frozen Empire Gil Kenan anunció que están trabajando en múltiples películas A la expectativa de cualquier noticia sobre la serie animada de Netflix En días pasados durante el Comic Con de New York se reveló finalmente el nuevo proyecto Haslab de Hasbro Pulse Confirmando que no solamente era electo 1 pero es prácticamente todo un set de cazafantasmas 2 Dependiendo del tier que estés baqueando Hay que decirlo, lastimosamente las figuras de la línea Plasma Series que han salido de cazafantasmas Solamente fueron compradas por coleccionistas y fanáticos Las figuras todavía están en ciertos almacenes Por lo menos aquí en Panamá todavía puedes encontrar a Dana Goser Que fueron las figuras menos vendidas Por esa justa razón es evidente que la línea Haslab se haya dedicado a hacerlas tan esperadas Y tan codiciadas figuras con los trajes de cazafantasmas 2 Te vas a llevar un ecto 1 que puedes modificar para que se convierta en el ecto 1A Tienes los cuatro cazafantasmas, tienes a la señora de la biblioteca, tienes a Pegajoso Incluso tienes una figura de Louis Tolley Por otro lado durante el mes de octubre tuvimos la oportunidad de ir a Universal Studios en Orlando, Florida Para el evento Halloween Horror Nights Durante el verano Universal lanzó el desfile Mega Movie Parade Una celebración del cine en especial de las franquicias que han sido parte del parque de Universal Studios Desde IT, Tiburón, Jurassic Park Y también Ghostbusters con un impresionante carro que recrea el templo de Ghostbusters Y está Phoebe y Trevor, está Louis Tolley, Pegajoso Y en la noche también tenían otro evento celebrando el cine con drones Que el show de drones no lo hacen durante el mes de octubre debido al evento de Halloween Horror Nights Hablando de Halloween Horror Nights A pesar de contar con franquicias como A Quiet Place e Incidios Que tuvieron bastante recepción en sus casas embrujadas Sin duda la casa más esperada y la favorita fue la de cazafantasmas El parque tenía distinta mercancía y estaba decorado desde antes de llegar al parque Cuando estás en el City Walk hay bastante mercancía de ella De hecho había distintas tiendas La tienda del área de Men in Black tenía mercancía de cazafantasmas Los dos Tribute Store tenían mercancía de cazafantasmas Distintos artículos de colección Tenían un súper genial diorama del templo de Gosser La casa en sí es una divertida exploración de los eventos de la última película Frozen Empire La escenografía estuvo genial La acción de bomberos que recrearon Que adentro tiene incluso hasta un Ecto-1 que va a atacarte Siendo controlado por el possessor Todo eso les quedó genial El problema que tienen estas casas embrujadas de Universal Que dependen mucho de la hora a la que entran Si vas muy temprano o si vas muy tarde Es posible que hayan cosas que no veas Vídeos de Attractions 360 O algunos otros reviewers sobre las casas embrujadas Vas a decirte por lo menos que en el inicio vieron a Rey Nosotros cuando entramos no vimos a Rey Vimos a Podcast Por un lado es un poquito frustrante Porque no tienes toda la experiencia Pero por otro lado Si te impulsa a querer entrar más de una vez Ya que no todas las veces que vas a entrar vas a tener la misma experiencia A menos que habían también bastantes zonas de comida Fuera de las casas Incluido Ghostbusters Uno de ellos se llamaba Ivan En honor al director de las películas originales A Ivan Reitman Un malvavisco y una bebida que estaban geniales Esa misma semana también Krispy Kreme lanzó de manera global A toda su sucursal alrededor del mundo Sus donas de cazafantasmas Las han quedado súper geniales La mayoría de ellas Se les pesara de pegajoso Todo es indicativo de que Sony y Universal Han logrado darle un mejor manejo a la licencia Que en años anteriores Solo esperamos que esto tenga mejor recepción Fanáticos nuevos Que están entrando con las aventuras de las familias Pengler O que están descubriendo las aventuras originales Gracias a las familias Pengler Muchas gracias por acompañar este video A la próxima Dale like y suscríbete